Bueno, y cuando te llamaron del 13, acá ya estaba Priscil y R3, pero el 13 y el martillo y eso. O sea, fue como el match perfecto porque con los chiquillos nos hicimos muy amigos en el Mega, en un momento que sentíamos como que nadie nos miraba mucho porque estábamos temprano en la mañana. En esa época, la gente a lo mejor no se acuerda, pero nadie se levantaba temprano o muy pocas personas. Entonces el rating era pequeñito porque nosotros sentíamos que nadie nos miraba. Entonces nos hicimos muy amigos en esa época y bueno, se vino la Priscil, después en marzo, después en agosto aproximadamente se vino el R3P y ahí también hubo muchos cambios en el Mega. Entonces después cuando me llamaron yo dije, no lo podía querer, nada fue el R3P. Es que más que ese trío que se dio con la Priscil y el R3P es bien entretenido porque en la mañana, como comentabas tú, se daban el lujo como de bailar. Hacíamos puras tonderas, pasíamos así una vez, nos tiramos al suelo, bailábamos, contábamos chistes. El R3P contaba lo mismo chiste fóme que cuenta acá, lo contaba allá. Entonces lo pasamos bien y ahí nos empezamos a conocer, empezamos a conversar porque además piensa que en esa época estaban todos con mascarilla. Entonces prácticamente las únicas caras que uno veía eran las caras de los conductores porque todos los demás estaban con mascarilla. Entonces se da una cercanía ya por eso. Y después claramente de estar al aire, conversábamos un poco. Uno no tenía toda la mañana pero se daba las instancias para eso. ¿Pero se armó una amistad gervina igual? Porque cuando volviste acá al R3 hubo una emoción real y de verdad fue un reencuentro. Sí, fue un reencuentro independiente que nosotros nos hayamos visto, por ejemplo, el día anterior en Pauta. Cuando yo entré al estudio fue como una sensación súper bonita. Se generó algo y ahí se demuestra que hay una amistad real, que nos conocemos, bueno, nos juntamos fuera de la tele también, a pesar de que los tiempos son agotados, son escasos, pero los chiquillos son así, como uno los ve en televisión, también son detrás de televisión. ¿Comparten así fines de semana? Hemos compartido, sí, sí, nos hemos contado muchas veces. Sí, nos conocemos ahí. ¿Qué tienen más o menos la edad? Sí, los hijos míos con los de R3 y las de la Pris, sí, una hija de la Pris más de los míos, la hija mayor de la Pris un poco más grande, pero tienen como la edad similar, nos hemos contado en los cumpleaños con los hijos, entonces ya nos conocen, con la familia también, así que hemos compartido varias veces. ¿Cómo poder compartir además como en la televisión, como llevar esa amistad que han generado también como fuera de la televisión, como que se traspasa de cierta forma? Sí, y además no es que no nos juntamos a hablar de tele, hablamos de cualquier otra cosa, no, hablamos del trabajo. ¿A quién pelea? No, no te voy a contar ahora, no te puedo contar. No, pero lo pasamos bien, lo hemos pasado súper bien y dan ganas incluso de compartir más, pero yo creo que ya uno se va organizando y ahora incluso yo creo que hablamos más fuera que en el programa, aunque estamos todo el programa juntos, en el programa no hay mucho tiempo como para conversar, porque es todo tan continuo que falta como el tiempo para conversar cosas personales y eso lo hacemos después. Oye, ¿no estás conversando en otras personas? No, y con micrófono, no, no conviene. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias.